suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola saludos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con lo más destacado de la rueda de prensa que ha dado Luis Enrique hoy previo al partido de mañana del PSG contra el Barcelona lucho en estado puro vamos a por ello bonjour Philippe Sanfourche pour RTL historiquement dans les grandes confrontations européennes les joueurs les entraîneurs préfèrent jouer le match retour le match de la calificación a domicile là ça n'est pas le cas est-ce que vous considérez que c'est un des avantages et est-ce que le fait qu'il n'y ait plus la notion de but à l'extérieur change quelque chose dans l'approche de la double confrontation yo como ya sabes que soy un poco diferente yo lo veo totalmente diferente además creo que ahora ya no hay el valor doble de los goles yo prefiero jugar el primer partido en casa o sea esta eliminatoria y la anterior de la real prefiero el primer partido en casa contra el Barça prefiero el primer partido en casa ¿por qué? bueno pues porque en casa vamos a tener un ambiente único que ya conozco como local y como visitante un ambiente de ilusión y de motivación bestial una afición que nos va a apoyar cuando estemos fastidiados y habrá algún momento del partido mañana en el que estemos en situación peligrosa y nos va a apoyar y va a apoyar hasta el último segundo y nosotros vamos a dar nuestro máximo entonces prefiero incluso jugar el primer partido en casa pero también tengo que decir que si me hubiera tocado el primero fuera diría prefiero el primero fuera se trata de no quejarse no hay que quejarse por qué me voy a quejar y de ver lo positivo que puedo controlar puedo controlar el estado de mis jugadores puedo controlar la ambición de mi equipo eso es en lo que me centro el resto aquí o allí vamos a salir a ganar los dos partidos ese es nuestro objetivo otra cosa es que lo podamos conseguir bueno hay algunos jugadores del Barça que están apercibidos diríamos con posibilidad de de recibir otra tarjeta y no jugar el siguiente partido también tenemos algunos jugadores nuestros pero repito esto es algo que a mí me interesa muy poco no me centro en esto es más me gustaría que jugaran todos los jugadores lesionados del Barça todos sin excepción incluso hasta Gabi que ya lo sé que es imposible pero me gustaría jugar contra el mejor Barça que que hubiera porque considero que son el tipo de partidos en los que me gusta ver a los buenos jugadores y a los grandes jugadores en el terreno de juego ese es su espacio pero lamentablemente es prácticamente imposible imposible en estos casos pero mi deseo es siempre afrontar al rival en su plenitud por qué no que gane el mejor y que pase a la siguiente fase el mejor equipo buenas por el pueblo de marca ya sé que conoces mucho el club al Barça le conocerás también porque aunque no pongas a Xavi entrenador bueno le estarás viendo que es lo que más te preocupa del Barça y lo que punto débil por el que podéis superarles el punto débil no te lo voy a decir evidentemente y el punto fuerte bueno nadie puede pensar que este sea un Barça flojo un Barça es un Barça con unos buena una buena dinámica en lo que es el fútbol de ataque ahora mismo en una muy buena racha con jugadores de nivel individual como ya comenté anteriormente top sin ninguna duda con una experiencia acumulada y siendo un club que ya ha ganado varias veces esta competición cinco para ser exactos creo que es un partido muy difícil para nosotros complicado pero a la vez muy estimulante además hay una rivalidad entre los dos clubes que yo espero que sea sana en los dos estadios y a partir de aquí yo que he tenido la oportunidad de estar en los dos clubes pues que se vea un gran espectáculo y que podamos disfrutar de una gran eliminatoria de Champions y que se vea un buen partido de fútbol o dos buenos partidos de fútbol mejor dicho Alessandro Gandesso Gazzetta de los Sport vos sois muy ligados a Barcelona Xavi también ha ganado futbolísticamente a Barcelona pero ¿quién entre vos dos representa más el espíritu futbolístico catalán o del Barça? sin ninguna duda yo no 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 es una opinión mirar los datos mirar en términos de posición de balón en ocasiones de gol en presión alta mirar en títulos mirar en trofeos sin ninguna duda yo ah evidentemente hay otros que opinan de manera diferente pero vamos sin ninguna duda yo Luis Enrique hola ¿qué tal? Enso para para The Net Sports ¿qué partido te imaginas? ¿te imaginas un partido más cerrado porque va a ser el primero hay que esperar al segundo o te imaginas un partido lo dijiste recién esto de la posición de la pelota lo decía recién tu jugador antes que tú apostabas y le dijiste eso a tus jugadores de quitarle la pelota al Barcelona entonces sobre esa premisa que el Barça también va a querer ese balón ¿qué partido te imaginas mañana? gracias pues claramente dos equipos con una misma ambición una misma idea de tener el balón de dominar al rival de generar más situaciones de gol de presionar alto de ser efectivo la presión de recuperar el balón cerca de su portería muchísimos circunstancias del juego que son muy importantes para nosotros y supongo que para ellos también ese es nuestro objetivo ser mejor que el Barça en los conceptos importantes del partido por eso hablaba anteriormente de esa situación a lo largo de mi carrera ha sido en el 99% de las veces favorable a los intereses de mi equipo por eso he sido tan rotundo en la anterior contestación y si miráis los números no es una opinión números basado en una estadística real que puedes mirar eso no son datos o sea no es opinable son datos qué mala suerte para nosotros que el PSG tenga a Luis Enrique entrenador y no a otro y ahora se vamos con la más que probable alineación con bombazos incluidos pues bien testegue de la portería lateral derecho Jules Kunde creo que Xavi va a confiar en Jules Kunde para intentar frenar a Kylian Mbappé recordemos que la defensa francés ha vuelto a recuperar su gran nivel también algunos tramos del partido tendrá las ayudas de Ronald Araujo pareja de centrales Ronald Araujo junto con Kubarski y lateral izquierdo seguramente va a jugar Joao Cancelo en centro del campo estará Christensen ya recuperado en la posición de pivote acompañado por Ilka y Gundo Gan y Sergi Roberto aquí vemos seguramente la que va a ser el bombazo en la alineación de mañana del partido que jugamos contra el PSG recordemos que Frinky de Jong ha viajado con el equipo pero como no está al 100% seguramente que Xavi le va a dar minutos ya en la segunda parte y el tridente de ataque va a ser formado seguramente por nuestro crack canterano Lamin Jamal en la banda derecha en la banda izquierda Rafinha y como nueve como no el crack polaco Robert Lewandowski pues bien como estamos viendo pese a las bajas es sin lugar a dudas un pedazo de equipo y una brutal alineación que va a ser capaz mañana de ganar al PSG el parque de los príncipes esta ha sido la grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos